Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el Covenant, el tiempo parte de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Así que, ¿dónde está? Aquí, vamos a empezar. Iniciando la misión, lo que vas a hacer es usar tu láser Spartan para matar a este Groot con los Grunts. Lo que quieres es solo matar al Groot. Si matas o no, Groot, no importa. Una vez que matas al Groot, también mata a la torreta Shade que está allá. Agarra este escudo de burbuja y estas granadas que están en esta caja. Y también pégale una granada a esa torreta Shade y un disparo de láser Spartan a esa cosa. Al Groot, mejor dicho. Después toma pistolas de plasma del Groot que mataste, de la torreta. Dispara un poco para llamar la atención del Chieftain y mátalo con un Comonub. Como puedes ver, no hay problema. Ahora vamos a usar la vieja confiable para robarnos este Groot. Simplemente, ya sabes, agarramos a golpes hasta que le quitamos la armadura a este Groot. Después, lo que viene a continuación es agacharnos, apuntamos a su cabeza, subirnos y le disparamos. Bastante fácil. Y ahora nos vamos lo más rápido que podemos. Ahora, me agacho y apunto su cabeza de tal manera de que no salga el texto de mantener presionado para subir. Y como este texto no está, puedo oprimirlo y no me voy a subir. Después, lo que hago es dispararle. Y justo cuando el Groot se muere, nos da la opción de subir como por un frame. Entonces, aprovechamos el bug y nos trepamos este Groot al cual no debemos de subirlo. Y listo. Si tú, este... Quieres una explicación. Aparte, crema, hay varios tutoriales en YouTube que te enseñan a cómo hacer este truco. Esto nomás es algo que, pues, se conoce desde hace... Que será 13 años. Entonces... Ni modo. Toda esta sección no hay enemigos. Si a ti lo que pasa es que te salen enemigos, es porque tuviste una suerte en la que tus aliados mataron a todos los enemigos de la playa del inicio. Entonces, eso es tanto, puede decirse, bueno como malo. Aquí lo que voy a hacer es seguir metiendo el turbo con este... Con este Great. Y justo aquí me voy a bajar. Si quieres matar al Grunt antes de que se suba a su Ghost, quieres también esperar un poco a que ese Ghost te vaya, porque si no se va a dar cuenta de tu presencia y va a regresar a matarte. Y aquí retrasa tantito un checkpoint. Brinca. Toma el rifle de A. Te van a dar punto de control. Toma el Ghost y ven por acá. Toda esta parte es bastante, bastante sencilla. Aquí a veces, este... Te bajan un escudo, te disparan. Aquí en esta ocasión rayos. Salís con todos los escudos. Con recibir daños, eso es bueno. Vas a esperar un poco que salgan los Prowler. Y después vas a venir por acá. Vas a atropellar ahí. Y vas a tirar el escudo, burbuja de protección. Y te sigues. Ahora, en este punto puedes morir muy fácilmente. Matas los Grunts. Ya se nos cargó el escudo, entonces ya vamos excelente. Todos estos enemigos los ignoramos. Brinca acá. Vas a obtener el drenador de energía. Vamos a disparar aquí. Matar a sus Grunts. Activamos aquí. Y vamos a dar vueltitas. Una vez que ya estamos listos, vamos a esperar. Y ahora, vamos a matar al Chief Tile. Queremos agarrar su invencibilidad. Así que vamos a igual, aplicar el mismo truco de la Tormenta para agarrar su equipamiento. Simplemente, drenador de energía. Esperamos. Se le rompe el escudo. Headshot. Headshot de nuevo. Y con eso ya se murió. Y ahora los únicos que quedan vivos son estos Bruts que no tienen ningún problema. Le pego granada, si es que se puede. El único que queda es este sujeto que está aquí. Y como soy pro... Ok. Le voy a fallar el disparo del rifle de as, diría yo. Agarramos granadas. Vemos que trae. Ok. Trae martillo e invencibilidad. Esto es excelente. Y ahora lo que quieres es traer rifle de as, martillo, invencibilidad. Si a ti no te da la invencibilidad y te da la bengala, intenta conseguir un escudo burbuja. Y si no regresa el punto de control, a donde tomamos el Ghost, y debería de cambiar el drop. La bengala tal cual es un quinto de probabilidad. Ahora ven por acá. Y lo que vamos a hacer es caer. Y cuando estemos cayendo tiramos la invencibilidad. Caigo, listo, invencibilidad. Y ahora vengo aquí, caminando, sin ningún problema. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. O puedes ver, sin ningún problema venimos. Se nos acaba la invencibilidad y agarramos el camuflaje. ¿Por qué activamos la invencibilidad desde antes? Porque si tú eres invencible, no puedes agarrar habilidades. Así como si tú estás bajo el camuflaje, no puedes agarrar otros equipamientos. Así que, básicamente, esa es la razón. Para que justo cuando lleguemos al camuflaje se nos acabe la invencibilidad. Y ahora vamos a traer el Warhawk, que muy amable el marín nos trajo. Y vamos a ir de regreso a la playa. Así que vamos rápido. Este, siento que llega a haber partes, o tal vez no estoy siendo muy específico en ciertas zonas. Es porque el tiempo par de esta misión no es que sea complicado. Sino es que depende de un solo truco. Que es en la pelea de los Scarab. La pelea de los Scarab te tiene que ir bien para que puedas conseguir el tiempo par de toda la misión. Hay varias maneras. La que yo te voy a enseñar es la más rápida. Pero sí, este, involucra ciertas cosas. Así que, pon atención. Vamos a seguir por acá. Ya regresamos de nuevo a la playa. Nos bajamos. Subimos al Hornet. Por favor, dame el Hornet. Y ahora vamos a... Vamos a volar en diagonal. Porque volar en diagonal es más rápido en los Hornet. Solo con control. Si tú estás en consola ya la armaste. Pero si tú estás en PC, tienes que aparte de estar en control, establecer tu control de mira en clásico. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y ahora como puedes ver, a la hora de tú moverte en diagonal, tu Hornet se va a mover súper rápido. Entonces, los Manches no te van a alcanzar. Vas a llegar más rápido que antes. Y siempre vuela aquí pegado al agua para evitar que los Banshees te sigan. A veces te van a seguir buscando, pero no te preocupes. Simplemente sube un poco, muéve hacia adelante y hacia atrás para evitar sus disparos. Y vas a sobrevivir. Toda esta sección es bastante fácil. Es de las más complicadas cuando simplemente vuelas normal. Pero volando en diagonal se facilita bastante. Ahora aquí lo que voy a hacer es subir, porque si no, no voy a llegar a la altura en la siguiente torre. Aquí estamos subiendo, estamos subiendo. Ya estamos a la altura. Me voy a bajar. Y ahora pongo atención, rifle de as. Ahí va a haber un Brut. Genial. No hubo Bruts, entonces me dan punto de control. Olvídalo, aquí están. Mi radar me dice, oye, todos los Bruts se fueron. Todos los Bruts se han ido. Y yo, genial. Eso es bueno y a la vez es malo, porque quieres al menos un Brut para el cañón Brut. Si te sale Brut con cañón Brut, vas a traerlo así, vas a traer esto así. Y vas a usar el cañón Brut para matar a los bichos que te van a salir. Vas a traer arrastrando y aquí cañón Brut para matar a los bichos. Pero pues como yo no pude a pura granada, con que mates a más de 5 es suficiente. Brinca, da martillo y te vas a agachar para llegar aquí arriba. Y ahora sí, activate esto. Como puedes ver, el cañón Brut sí te va a ayudar a matar a los bichos. Aquí como no me salió cañón Brut, es buena y mala suerte. Tuve que improvisar. Ahora aquí voy a hacer brinco para llegar acá. Y esto es para llegar un poco más rápido aquí. Y uno, dos, uno, dos. Y ahora voy a ir por ese vato. Como puedes ver, me vi muy pro honestamente y los maté rápido. Pero ahora este sujeto... De hecho... Cosas del pedrogas. Que quieres verte pro matándolo y te terminas suicidando. De nuevo, agarramos esto. Le pegas la granada y se muere. Tal cual. Es todo lo que hay que hacer. Me voy a dejar de esa cosa porque explota y te puede matar. Y ahora simplemente agarro las granadas. Ya no necesitamos el rifle de gas y venimos por acá. Si te has dado cuenta, no he usado mi camuflaje. Es importante no usarlo aún. Vamos a venir por acá. Pegas granada de plasma ahí. Agarras el Mowler. Y vienes por acá. A veces, si esa granada mata, te van a dar punto de control. Aquí, si ves que vienen cebollitas, mata. Probablemente nos den punto de control aquí. Genial, punto de control. Siempre, si no te siguen enemigos en... O sea, incluidos cebollitas aquí, te van a dar punto de control. Aquí voy a usar este truco super pro. Box launch. Para quedar aquí. Granada. Mowler. 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 Quiero esta cosa. Y ahora, aquí. A puras granadas, ok. Wow, esa caja me estorbó por completo. De nuevo. Vengo por acá. Box launch, así. Rebotamos. Wow, eso estuvo feo. Granada. Mowler. 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 Wow, ese fue un... Ese fue un bruto. Eso fue un bruto. Me acerqué demasiado. También no quieres tener un... Un box launch tan bueno. Si no te quitan los escudos, como puedes ver. Listo. Ahora seguimos por acá. Vamos, sobrevives. Esto es de suerte, tal cual que el inquisidor aguante, que tus granadas hagan su trabajo. O sea, no hay como una manera súper consistente. Simplemente maulereas a los Flood y a esos brutes que quedan ahí simplemente les lanzas granadas. O sea, cuando el brutes sacó su escudo burbuja, yo pude... O sea, yo ya había lanzado la granada. Si no hubiera lanzado esa granada, dejaba el escudo burbuja y yo me iba. Porque los brutes no salen de su escudo burbuja. Ahora, traemos el Warhawk y todo este camino para que mueras está difícil. Los brutes no te van a matar. Tú simplemente confía y sigue manejando. Aquí te van a dar otro punto de control. Excelente. Venimos aquí a la derecha. Ten mucho cuidado. No quieres que se voltee tu Warhawk en esta zona. Sigue manejando. Aquí vamos a tomar este pequeño atajo. Giramos aquí a la derecha y empezamos a subir. No quieres perder tanta velocidad porque a veces te pueden dar algunos disparos. Y aquí no quieres llevar mucha velocidad. Porque si vas mucha, el tiempo de caída te puede matar. Entonces simplemente seguimos. Como puedes ver, no hay problema. Y aquí me gustaría tener un punto de control. Me voy a frenar un poco. No me dieron el punto de control. Eso es muy triste. Asegúrate. Genial. Asegúrate. Ya me lo dieron. Asegúrate de que el Warhawk se cae del acantilado. Es importante. Agarra esto y ven por acá. Y ahora, esto está chido. Pon atención. El Scarab se inclina hacia arriba. Atora el Hornet ahí. Ok. Ahí se cayó. Lo que vamos a hacer es el truco de matar a los Scarab rápido. No es muy fácil de hacer. Tienes que poner mucha atención. De nuevo. Esperamos un poco. El Scarab se inclina. Yo lo coloco ahí. Me bajo. Vengo por aquí. En Master Chief Collection. Un mazo. Si no estás en Master Chief Collection, no des. Se frena. Otro mazo. Si te das cuenta, me quedé viendo hasta que se bajara. Wow. Estuvo cerca. Lo que quieres hacer esto rápido es básicamente destruir el Scarab y llegar a tu Hornet antes de que lo aplaste. Esperamos de nuevo. Se inclina. Ya se inclinó. Lo coloco ahí. Excelente. Vengo acá. Master Chief Collection mazo. Espero. Desciende. 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 Dejó de descender. Segundo mazo. Vengo por acá. Y como puedes ver ahora nuestro Hornet está sin ningún problema. Wow. Ese fue un Ghost MLG, vato. Tal cual. Esperamos. Esperamos. Te inclina. Te inclina. Lo atoro. Me bajo. Primero mazo. Espero. Baja. 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 Dejó de bajar. Mazo. Y ahora sí. Lo alcancé a salvar. ¿Y qué vamos a hacer? Ir hacia el otro. Tenemos que llegar hacia el otro Scarab. Caemos sobre este Scarab aquí. Y ponle atención. Bajo a la pierna. Bajo acá atrás. Un mazo. Dos mazos. Y ahora. Vamos hacia nuestro. Hacia nuestro Warhawk. Que te acuerdas que te dije que se tenía que caer. Es para ir por él. Bastante sencillo. De explicar. Pero de hacer. Créeme. Vas a requerir bastante práctica. Las partes difíciles. Recuperar tu Hornet. Una vez que destruyes al primero. Aterrizar arriba del Scarab en el segundo. Pero una vez lo tienes. Ya. Estuvo fácil. Aquí me voy a esperar un poco a que me den un punto de control. Aunque parece que mis aliados ya están ahí. Ya destruyeron a todos. Vamos a ver. Podemos llegar aquí sin ningún problema. Excelente. ¿Me puedes dar un punto de control? El juego. Sería muy bonito en caso de que algún Ghost loco nos ataque. Y ahora. ¿Por qué traemos el Warhawk? Por cierto. Yo antes te expliqué. ¿Te acuerdas como en la tormenta pasamos el Mongoose? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Venimos aquí. A todo gas. Nos bajamos. Y el Warhawk se mete. Me meto con él. Y listo. Vámonos. Va a desaparecer. Y en cuanto desaparece. Tú brincas. Brincas de nuevo. Y entras a la cinemática. De verdad. Junto con la Cortana. Y boom. Cortana glitchada aquí. Bien creepy. Ahora. En esta caja. Vamos a hacer un Box Launch. Pon atención. Aquí pegado. Viendo esta raya. Aquí arriba. Le pegas ahí. Después vienes acá. Le pegas acá arriba. Más o menos así. La caja queda así. Brincas sobre la caja. Párate. Agáchate. Que esta línea. Apenas. Si esté en la tercera flecha. Así. Apenas tocando. Más o menos así. Como puedes ver. Línea azul de acá arriba. Mazo. Todo esto ya agachado. Vuelo. Ahora. Eso es el Box Launch. Tal cual. Ahora. Suerte de que te salga algo bueno. Te voy a explicar todo lo que debes de saber. Bueno. Lo importante. De nuevo aquí. Miro. Pego. De nuevo. Pego acá. No estoy seguro de que haya quedado bien. Genial. Se quedó. Me agacho. Apenas así se ve. Veo golpeo. Y ahora. Si esos. Brutes con jetpack salen volando. Vas bien. Ok. Eso es todo lo que debes de saber. Aquí. Si viste. En cuanto caí. Yo me hice invisible. Y esto es para pasar aquí. Sin problemas. Aquí lo vuelvo. Me giro a la derecha. Para que no me vean. Y sigo. Ok. Y con eso ya pasamos. Toda esa parte. Este Box Launch. Te ayuda. Y te salva bastante tiempo. Si en la caja. Tú no te quedas parado. Y te empiezas a resbalar. Es un poco más difícil. Te dejo la explicación. De. De Zorix. De cómo hacerlo. Cuando la caja está así. Pero bueno. Sigue por acá. Ya sabes. En la descripción. En la parte de referencias. Ahora si ven por acá. Y ahora. Qué bueno que tenemos todas estas granadas. Si no tienes granadas. Ya sabes. Hay granadas. Tiradas. En todos los cadáveres. Y ahora pon atención. Vamos a lanzar una granada. A esa puerta. Aquí. Aquí la fallé. Aquí fallé. Ese. Ese fue error mío. La granada la lancé muy temprano. Aquí vamos de nuevo. Aquí te recomiendo hacer un slide. Para llegar un poco más rápido. Y ahora pon atención. Rápido. Ahora si. Granada. Brinco. Ups. Aquí no brinqué. Wow. Ok. Lo que quería era pasar por arriba. Pero pues ya venimos por abajo. No pasa nada. Aquí rápido ven. Y vas a. Hacer un box launch así. No salva mucho tiempo. Pero. Te puedo ayudar. Las sentinelas. También te van a ayudar. Aquí vamos a ir. Aquí voy a esquivar esto. Me meto. Uy. Uy. Eso estuvo cerca. El carrier. El carrier. Toda esta parte es muy fácil de morir. Esperemos no nos maten. Vamos bien. Otro box launch acá. No. Ya no. Puedes hacer uno último. Pero no lo recomiendo. Aquí toda esta sección. Tenemos sentinelas que nos van a ayudar. Entonces simplemente. Acércate. Y también ponte a lanzar granada. 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 Sigo. Y ahora. Mazo. Y ahora lo último. Y llegamos. Y ese es el final. Lanzamos granada de backup. Y nos dejamos caer. Entonces. Espero que puedas hacer el box launch. Los box launch que te enseñé. Están muy chidos. Y bueno. Eso fue del covenant. En tiempo par. Me gustó bastante. Guau. Encimos a Nails. No hombre. Ya. Ya cumplí mi vida. Mi objetivo en la vida. Nada. Muchas gracias por ver. Y nos vemos después. Hasta luego. No. 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 Gracias.